A ver amiga, se están escuchando mucho y va a merecer la pena de madrugada, venga que voy a matar el primero pero ya. Voy a ponerme aquí en la clara esta, pero es que aquí se ve mejor, vente aquí conmigo, vamos a poner los dos juntos, está aquí, está aquí Tana. Atenta Cari, atenta al frente, izquierda. Ya ha pasado, no ves que habrás de noche y aquí tienes que ir buscando el contraluz, si ellos pasan por ahí, lo que pasa es que ya han pasado, cuidado, súbila para arriba, han pasado ya, pero bastante, derecha Cari, de frente. Cobra Dana, se la ha pasado, siempre le pasa al principio, déjala, déjala. Dana venga, cobra. Cari, cari, de frente, de frente, venga con él. Delante, delante. Dana. ¿Cómo se ha ido? Mira, se nos ha ido uno cada uno, no? Sí, hemos fallado. Cobra. Venga, vamos Midana, venga. Viene de lejos, eh. Pero a ver si te entra, te venía derecho. ¡Derecha! ¡Muy bien! ¡Derecha! ¡Muy bien! Aquí. Aquí. Aquí, bonita. Aquí, aquí. Toma, toma, toma. ¡Dana! Muy bien. Toma. 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 Venga. 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 Venga, busca. Venga. Esta es la perra aquí más caliente que la hostia. ¡Buena! ¡Buena! ¡Qué buena! Hay que dar la vuelta entera. ¿Qué te ha caído? ¿Justo ahí? Vamos a ver si la perra da con él. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Si me ha enganchado con esto, me gusta pasar. Relájate. Y hay que relajarte. Hay que ir aquí. Me quedo aquí mientras buscas tú ese. ¡Buena! ¡Vaya bigote más hecho! ¿No, amiga? No está más. Ahora a ver si encuentra ese. Y yo tengo otro ahí. ¡Venga, Dana! ¡Cobra! ¡Cobra! ¡Mira! ¡Mira! ¡Venga aquí está ahí! ¡Venga aquí está ahí! ¡Venga la ninqui! ¡Venga, Dana! ¡Mira dónde está! ¡Uy! ¡Venga! Vete, vete para el puesto. Que allí los vas a ver mejor venir. Venga. Despacio, despacio. ¡Muy bien! ¡Venga, Dana! ¡Muy bien! Bueno. Pues. Otro hemos cogido. Otro. ¡Muy bien! ¡Olé ahí mi niña! ¡Venga, vamos! ¡Llámala, llámala! ¡Buena! ¡Ey! Bueno, pues. Ahora mismo Alba ha ido. A buscar a ese que ha pinchado ahí. Yo creo que ha caído detrás del chaparro. Aunque con un poco de viva. Miren ese que alto. Un poquito. Y... Nos vamos a cambiar las baterías. Parece que hoy no va a ser mal día. Vamos bastante mejor de lo que esperábamos. Y va a ser un día precioso. De tiempo. De clima. Parece que van a acompañar los dorsales. Aquí viene uno. Han visto a Alba. La han visto que flipa. Así que nada. Cambiamos batería. Y seguimos. Bueno. Mato ese. Cambio batería. Y ya seguimos. ¡Cobra gana! ¡Muy bien mi perra! ¡Qué buena! Toma. Cari de frente. No puede ser que se ha comido los dos tiros. Ahora que acá hay un sitio complicado, pues sí. Ahí lo tiene Dana. Ahí lo tiene Dana. Ahí lo tiene. Venga Dana, venga. ¡Qué buena! ¡Madre mía! ¿Dónde ha caído el pájaro? ¡Muy bien! ¡Muy bien Dana! ¡Muy bien mi perra! ¡Cobra! ¡Venga! ¡Cobra adelante! ¡Muy bien la perrilla! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué buena! ¡Muy bien! ¡Bueno amiga! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Cobra! ¡Venga! ¡Cobra! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Dana! Toma, toma, toma Muy bien, venga, sienta, sienta, Daniki Sienta ¡El triplete! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira dónde está! ¡Mira! ¡Mira! muy bien ese lo he matado yo que he girado, lo he hecho una pelota miradado, miradado ¿dónde está? venga, búscalo, venga muy bien aquí, 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 Dana, aquí Dana vente, ven coño amiga pero, pero vamos que la has hecho una puta pelota no, bueno te ha caído bastante más para allá amiga te ha caído en las viñas muy bien, Dana toma lo he visto, digo, a lo que valga claro además es que esto tiene un dos estrellas, eso larga un montón los tiros así cerca son más difíciles por eso también coño, alis rojo que buena aquí, mira por detrás, Cari, por detrás la virgen, niño que buena muy bien muy bien sí, señora voy a estropar ahí va bueno madre mía como están, chiquilla que buena venga, voy a ayudarte si lo mato si lo mato, ¿qué me da? si aquí lo mato, ¿no? que la has encontrado, ¿no? yo creí que estaba más para allá ahí te va de frente arriba bueno no se pueden matar todos, ¿no? muy bien, Dana cobra cobra mi niña aquí toma eso es mi niña venga, sienta muy bien pero bueno ahí va bueno la hostia, niño ¿cómo está? la prima joder además que le has pegado un tiro de esos que molan para atrás muy bien ¿no veas, no, amiga? mi tira ese para atrás iba ya complicado yo primer tiro digo, venga lo que valga hombre, ya te he dicho yo que hay que probar así es como se aprende muy bien cobrada y venga cobra cobra, Daniki venga, cobra, Dana muy bien muy bien muy bien toma toma toma, toma 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 que conste que estoy grabando coaccionado que había estas cosas es que de verdad que no sé para qué las grabo pero bueno que yo tengo mi varilla y siempre que acabo recojo los cartuchos y dejo el puesto niquilado como un jaspe ¿no? jaspado incluso si veo algún cartucho pues de otros compañeros de otro año y eso pues también lo recojo y eso que nunca lo pongo pero no por nada sino porque me parece que es un poco obvio ¿no? que tenemos que recoger los cartuchos y que es una cosa tan tan lógica que que no sé no sé si es interesante si queréis que lo siga poniendo en los vídeos me lo decís y yo cojo en todos los vídeos mis 40 segundos de vídeo y pum os grabo venga ya sé